Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz. 8 de Julio, ¿Cómo has estado? ¿Cómo has sentido el amor del Señor? ¿Cómo viviste el amor del Señor en este día? Escucha su palabra de San Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, yo los envío como ovejas entre lobos, sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernantes y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Muchos cristianos de hoy en día se horrorizan al escuchar que Jesús es perseguido y que la iglesia es cuestionada. Ya las primeras comunidades sufrían persecución y tenían que mantenerse muy firmes en la fe frente a los terribles ataques que recibían, tanto del poder romano como de la cultura griega o de la misma religión judía. Para todos era inconcebible la forma en que Cristo había proclamado su buena nueva y la manera como ahora los discípulos intentaban vivirla. Mateo recuerda las palabras de Jesús y nos la ofrece como una preparación para todas estas situaciones. No teman la persecución, no teman el juicio. El Espíritu hablará por ustedes. Pero lo que sí debemos temer y reconsiderar es si la persecución es porque estamos siendo fieles al Evangelio de Jesús y mirar si lo que pretendemos es construir el reino. Si la persecución es a causa del Evangelio o porque habiendo desvirtuado el Evangelio, nos hacemos reos de delitos que se deben perseguir. Otra vez eso seas, en la primera lectura, el que pone el dedo en la llaga. Conviértete, Israel, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor diciendo, perdona nuestras maldades. Israel ha caído en la destrucción y ha sufrido persecuciones, pero no es a causa de su fidelidad al Señor, sino todo lo contrario. Es a causa de sus injusticias y de poner su confianza en otros dioses. El Señor promete salvación, liberación y perdón, con una única condición, el verdadero arrepentimiento. Todas estas imágenes nos ayudan, por una parte, a cuestionarnos seriamente si somos fieles al Señor y, por la otra, a tener una confianza ilimitada en que, si somos fieles al Evangelio, el Espíritu hablará por nosotros. Pero la clave estará siempre en la fidelidad. No sea que la persecución y el reclamo sean con justa razón por haber contaminado el Evangelio. Hoy, más que nunca, tendremos que ser precavidos como serpientes, para no caer en las redes del mal, y sencillos como palomas, para seguir depositando nuestra confianza en Jesús, nuestro único Salvador. El Señor te bendiga, te guarde y te dé su paz.